Buenas tardes, estamos con Iñaki Arrobarrena, el general del Alarde. Bueno, hasta el 92 has desfilado en la compañía de Anaca como sargento de cola varios años. En el 92 Piti te nombró al Férez, puesto en el que has firmado elegido hasta el 2012. Y en el 2012 ya eres nombrado capitán de la compañía. Luego, en el 2012 eres elegido capitán. ¿Cómo ha sido este primer año como el general del Alarde? La verdad es que el cargo general del Alarde es un cargo que al final todo el mundo no puede ser. Y entonces, bueno, pero es un momento, a ver, en principio yo lo denominaría un cargo de muchísima responsabilidad. Porque al final en esta figura recae toda la responsabilidad de la organización del Alarde. El Alarde, teniendo en cuenta que es un sentimiento que tiene un pueblo, normalmente es una responsabilidad muy alta. ¿Por qué? Porque al final recae todo el peso. Aunque es verdad, y lo tengo que añadir, que el general puede ser un gestor importante, pero si no tiene un equipo detrás, indudablemente, pues no es nadie. Gracias a Dios, yo en este caso, como general del Alarde, tengo una junta de mandos y una junta del Alarde, que la cual están entregados y que desde el mes de septiembre nos tenemos reuniones periódicas para hablar de la organización del próximo Alarde. Nosotros en septiembre ya comenzamos el curso, como los niños, vamos. O sea, ser general no solo implica lo bonito de estos días de San Marcial, ¿verdad? Conlleva muchas reuniones, mucho esfuerzo, mucho trabajo, que a lo mejor la gente no lo ve desde fuera, ¿verdad? Hombre, realmente, esto es la, vamos a decirlo así, el día del Alarde es la reválida de un trabajo previo que se ha realizado durante todo el año. Esto es, como te he dicho antes, en septiembre empezamos las reuniones, los preparativos, tenemos un presupuesto en el cual tenemos que hacer frente y luego hay una serie de permisos, una serie de temas organizativos que tenemos que trabajarlos, ¿no? Y esto, normalmente, no se puede trabajar en los últimos dos meses. En los últimos dos meses es para, de alguna manera, para disfrutar o poner en práctica todo el trabajo que has realizado durante los últimos ocho meses. Bueno, luego, en este año como general, ¿con qué momento, cuál es el momento que recuerdas igual con más cariño? Hombre, indudablemente, el momento que con más cariño recuerdo es el... A ver, hay muchos momentos, ¿no? En la figura, en general, tienes muchos momentos importantes y muy emotivos, ¿no? Pero por el que uno o dos que me quedo en este momento es el momento de la entrada en plaza, ¿no? Siempre lo digo y lo he dicho en diferentes medios, ¿no? El momento de la entrada es un momento impresionante, un momento donde hay muchas personas que la cual están esperando que entre la figura más importante del alarde y eso te conlleva a un grado de responsabilidad y nervios y, en algunos casos, un poco de miedo, ¿no? Y dices, bueno, tengo que entrar ahí y tengo la responsabilidad, vuelvo a repetir, de hacerlo bien, porque hay muchas personas que, en principio, están en las aceras durante muchas horas y desde altas horas de la madrugada esperando que pase, que se desarrolle nuestro alarde. Y, indudablemente, como os he dicho antes, la labor y la responsabilidad más alta recae siempre en el general, ¿vale? ¿Cómo se plantea este año el alarde 2013? Me imagino que con mucha ilusión, ¿verdad? Hombre, el alarde se afronta todos los años con mucha ilusión, ¿no? Y nuestro objetivo no es, es siempre intentar hacer un alarde mejor que el anterior, esto no es nuestro objetivo. Por muy bien que haya transcurrido el año 2012 en este caso, nuestro objetivo siempre, cuando digo el nuestro, es la Junta de Mandos y la Junta Alarde, es desarrollar un alarde, porque tenemos, vuelvo a repetir, tenemos una responsabilidad y nuestro pueblo nos ha elegido para eso, nos ha elegido para que nosotros hagamos, organicemos un alarde como el pueblo lo quiere y el pueblo le gusta, le gusta, que se, con seriedad, pero a su vez no debemos de olvidarnos que es una fiesta, ¿no? Y dentro del entorno de la fiesta, tiene un grado de respeto, en la cual nosotros, pues, nuestro papel lo tenemos que hacer muy bien, muy bien por lo que te he dicho antes, porque realmente el pueblo de Irún así lo exige y así se lo merece, está claro. Y es lo que se siente también, ¿verdad? Es también mucho sentimiento lo que conlleva el alarde. Por supuesto, el tema del, a ver, yo siempre digo una cosa, cuando hay empresas que se gestionan, se pueden gestionar los recursos, se pueden gestionar muchísimas cosas, lo difícil en este caso es gestionar el sentimiento de un pueblo, y es muy difícil de gestionar, porque se puede generar sensibilidad rápidamente, sin caso de que no seas consciente de que cualquier movimiento no es consciente de lo que haces, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy respetuoso, tener muchísimo cuidado con las decisiones que se toman y cómo se lleva esta historia, porque normalmente nunca se nos debe de olvidar que nosotros estamos gestionando un sentimiento, un sentimiento de un pueblo, muy importante. Luego, una de las labores que realiza el general durante estos días es la visita a cada compañía durante alguno de sus ensayos. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa visita o qué les puedes llegar a decir. Igual se te suele ver conversando con las cantineras, ¿qué se les dice en esos momentos? ¿En qué consiste esa visita y esas palabras? A ver, el tema de la visita, la visita a las compañías, uno de los fundamentos que tiene es la primera toma de contacto con la cantinera, en este caso, y con la compañía. O sea, lo que tratamos de alguna manera es ser lo más cercano posible. Daros cuenta que nosotros en este momento nos ven como una figura, una figura no alcanzable, una figura que está ahí arriba, encima de un caballo, y que, bueno, que igual intimida, ¿no? Bastante distante, efectivamente. Entonces, nosotros lo que tratamos en estas visitas es, de alguna manera, es acercarnos a esas compañías y, actualmente, acercarnos a las cantineras y darles muchísimo dinero. Daros cuenta que nosotros, uno de los primeros contactos que tenemos con las cantineras elegidas, cuando hablo de nosotros, hablo general, comandante y ayudantes, es, conocemos en este momento a las cantineras, aunque por las calles sí las conocemos y tal, pero sí que tenemos el primer contacto y lo que damos, ellas tienen muchísimo nervios porque, efectivamente, se encuentran con un público que se están esperando también, que ellas salgan, que les vean, y entonces nosotros lo que tratamos, por lo menos, es darles mucho ánimo y que sepan que nos tienen cerca para lo que necesitan. Este es un poco el objetivo, ¿vale? Vale, así ya nos podemos enterar todos de que, más cercanamente, el tema del caballo. ¿Cómo? Y sé que siempre te ha gustado ese tema, pero, ¿cómo se lleva? Me imagino que siempre hay miedos, ¿no? Que no deja de ser un animal el caballo, que muchas veces igual no sabes si te va a responder bien, si te va a responder mal. El día 29, el día 30, hay momentos en los que no vas despacito, sino, por ejemplo, el día 29 sé que hay tramos bastante rápidos. Cuéntanos, ¿qué sentimiento, qué mezclas de emociones tienes ahí con el caballo? Hombre, totalmente, la figura del caballo y el jinete tiene que ser una única figura, porque te tienes que comprenetrar con el caballo. El caballo es un ser vivo, como bien dice, pero el caballo siempre es un ser, es un animal, aparte de vivo, es muy inteligente, ¿no? Y necesita, ante todo, el cariño del jinete. Dicho esto, claro, no es igual participar o andar o montar a caballo en un entorno favorable para el animal, que puede ser un entorno de la hípica, un entorno del monte, un entorno de tal, son entornos diferentes. Tenemos que darnos cuenta de que, efectivamente, ese animal va a estar en un entorno que no ha estado nunca, o ha estado de vez en cuando, que en este caso, de este año, una vez al año, mucho ruido, los colores les afectan muchísimo, los tiros les afectan muchísimo, y sobre todo, no son animales que están acostumbrados, que están tanto tiempo rodeados de tanta gente. Entonces, tienen un estrés muy, muy alto, entonces, en cualquier momento, te puede hacer una mala jugada. No por que el caballo sea un malo, sino que realmente está en un entorno que no es favorable para él. Por lo tanto, ahora mismo, hacer lo que hacemos con los caballos, entrar en un ambiente de mucho ruido, un entorno que no les favorece para nada, un ambiente muy, muy estresante, pues para ellos, generalmente, te puede pasar, te puede dar una mala jugada. Por eso, realmente, tienes que estar muy compenetrado con él. Hay que dar de seguridad también, me imagino. Y luego, bueno, al final, aciertas, una u otra vez no aciertas, y al final, siempre tienes el decir, bueno, este caballo me funcionará, no me funcionará, caballo este año te puede funcionar, y el año que hoy no te puede funcionar, porque, como somos las personas, pues todos no tenemos el mismo día. El mismo día, ¿no? No, puede ser diferente. Exactamente. ¿Y miedo? ¿Se puede llegar a sentir miedo? No, ¿verdad? Porque si no, al animal se lo transmites igual, más fácil. Yo soy de la opinión de que el jinete nunca puede tener miedo, porque si el jinete tiene miedo al caballo, no, la mente le estás transmitiendo de alguna manera el miedo y el nerviosismo. Entonces, al final, es dos figuras que no se van a compenetrar nunca. Entonces, por lo tanto, lo que tienes que dar, si el jinete, que en este momento sale, esté en el entorno que esté, está tranquilo, le está transmitiendo tranquilidad al animal. Por lo tanto, eso es un factor positivo, positivo, que en un momento, en cualquier entorno, le puede favorecer. Hemos hablado antes del día de la revista. ¿Cuál es el momento que más le gusta al general de ese día? ¿Cuál es el momento que más le gusta al general de la revista? A ver, son entornos... Yo creo que el entorno de las compañías son espectaculares todas. Todas, todas. El año pasado, es mi primera experiencia, yo desconocía totalmente lo que era hacer una revista. Sí lo había visto, pero lo había visto bajo el prisma de un capitán de una compañía, o en algún caso, como espectador en alguna otra revista, en algún otro barrio. He tenido la suerte del año pasado por tener a ver, poder hacer la revista y poder entrar a las compañías y por lo que comento antes, con las compañías, con los barrios, con la gente que te está esperando, con unas expectativas que entre un señor, una figura, que ellos en este momento es la mayor, la figura más representativa que tiene en su entorno, pues, obviamente, vuelvo a repetir, de mucha responsabilidad y, en algunos casos, de mucho depérdido, ¿no? Pero, indudablemente, no debo de ocultar, no debo de olvidar, que, efectivamente, la entrada más bonita, pues, indudablemente, es la entrada de mi barrio, ¿no? A NACA. A la revista de mi compañía, la cual, por fin, durante muchos años he estado como capitán, y otros tantos como Alfred, como Alfred, el anterior capitán Pitti, ¿no? Entonces, me imagino que eso será difícil, ¿no? Igual controlar las emociones, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿por qué? Sobre todo la compañía, en tu compañía, todos los iruneses siempre tenemos una compañía, que es la nuestra, Entonces, me imagino que esas emociones ahí, controlarlas, ¿no? Es difícil de controlar, es difícil de controlar, porque, independientemente de la compañía, está tu gente, ¿no? Está tu gente, tu barrio, y eso, independientemente de la compañía, que también está aquí, que es tu compañía, está tu gente, como te he hecho. Entonces, esto, pues, al final es, un porcentaje de emoción muy, muy, muy importante. Muy importante. Pero, bueno, la verdad que, para mí, la revista, el día 29, ya San Pedro, es uno de los días más grandes que hay. Aparte del día San Marcial. El día San Marcial. Bueno, la noche del 29, me imagino que después de toda la revista, nervios, cansancio, ya viene el día 30, el día gordo, ¿cómo se duerme esa noche? ¿Los nervios cómo se llevan? Porque me imagino que habrá nervios. Sí, bueno, yo, de la experiencia que tengo, por ejemplo, el año pasado, pues, la verdad que dormí formidamente, ¿no? Bueno, yo me metí a la cama, y empecé a dormir, también. Está claro que era por el cansancio que tenía, después de seis horas a caballo, a las cuatro de la mañana me levanté, pues, porque me venía a tocar la dorada, y a las seis me tuvo que levantar otra vez, porque me venían a tocar la diana, ¿no? Pero no se siente cansancio, estás, como estás en una nube, al final no te cansas. ¿Cuándo viene el cansancio? El cansancio viene el día 2. El día 2, ¿sabes? Cuando ya te vienen las pilas abajo, ya ves la realidad, ya bajas de la nube, y realmente ya estamos otra vez en la cura de la realidad, y bueno, al final es cuando ya te has cansado, te duele todo, te duele la cabeza, te duele todo, ¿no? Pero en principio, esos días no te duele nada, estás cansado, ¿no? O sea, no solo de las cantineras, eso de que estás como una nube, es cuestión de todo el mundo. Está claro, está claro. Yo creo, y aparte, yo creo que es la sensación de todos los iruneses, ¿eh? Yo creo que en el día, la gente, o sea, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, les da igual levantarse a las 3 de la mañana, que a las 2, porque si tienen que levantarse, si tienen que pasar toda la noche, si tienen que estar el día San Pedro, si tienen que estar las santorcheras, se van a las 10, a las 11 de la noche, hacen el desfile a las santorcheras, y luego al día siguiente, se levantan a las 2 de la mañana, les da igual, se levantan a la alborada, 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 no, nunca, ahí no hay cansancio posible, porque hay mucho sentimiento, y mucho, y mucho, hay mucha alegría, ¿no? Y con sentimiento y alegría, se supera todo. Sí, generalmente, el día 2 es cuando decimos todos, necesito vacaciones, exactamente, luego estamos en pie, a poner a las puertas a las vacaciones, y ya tenemos tiempo de descansar, pero bueno, sin más. Bueno, el día 30, me imagino que un general, lo vive con especial emoción, ¿cómo se prepara un general? ¿Qué es lo que hace? ¿Se levanta temprano? En general, se levanta a las 8 de la mañana, porque le viene a tocar la alborada, luego a las 7 de la mañana, le viene a toda la diana, y luego empieza todo el proceso, el proceso de vestirse, ¿no? Porque claramente, no es como una cantinera, pero casi, ¿vale? Entonces, bueno, pues se yo a las 8 ya en directo, hay medios que me llaman, para ver qué tal, y bueno, alguna vez que ya, bien, yo me gusta seguir, seguir la arrancada, desde la radio, en este caso, o en la, si había una televisión, pero en este momento no hay, solamente el medio que conecta, en directo, es la SER, o la radio, y entonces, bueno, pues lo que intento es, a ver qué tabla arranca, porque es una, a ver, nosotros tenemos una hoja hándiga importante, a las mañanas, el día, a la mañana, que es el tema del horario, nosotros tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que cumplir, a la tabla, la resolución, y todo, y todo va en función, de cómo hagamos la arrancada, si nosotros hacemos una, una arrancada, dentro del horario previsto, haremos un alarde, en condiciones, y entraremos, en hora, en, dejaremos las, las calles libres, en la hora que está prevista, ¿no? Si nosotros, por el motivo que sea, la arrancada, tardamos más de la cuenta, normalmente, ese, ese, ese retraso, lo vamos arrastrando, hasta, hasta el finalizar, entonces, no nos podemos permitir el lujo, no nos podemos permitir el lujo, de, de hacer una arrancada, que no estén dentro del horario previsto, porque si no, esto tema lo arrastramos, por lo tanto, por eso yo, eh, me suele gustar, oír en directo, cómo, cómo transcurre la arrancada, si van en hora, no van en hora, y en función de cómo van, pues hay, hay personas que están, amigos, que están a lo mío, que me van, me van diciendo, bueno, pues ahora entrar, esta es la compañía, entonces, en función de qué compañía entra, pues yo, me voy ya acercando a, a la avenida Salis, desde donde salgo, y donde me vienen a buscar los ayudantes, pues bueno, pues esto, pero normalmente yo, desde las, ocho menos veinte de la mañana, más, yo creo que desde las siete y cuarta de la mañana, que empiezan a entrar las compañías, en la parada de ayuda, lo voy a seguir en directo, sí, muy pendiente, muy pendiente por lo que te he comentado, ¿no?, porque realmente, tenemos que tener muy, mucha, muy claro, que efectivamente, el horario tenemos que cumplir, sí o sí, vamos. Bueno, y para terminar, un mensaje para todos esos, iruneses que viven en la tarde, desde las aceras, para todos los soldados, para todos los mandos, ¿qué mensaje quiere transmitir el general para este 2013? Tengo el mensaje que quiero lanzar, es el mensaje de año, principalmente, que se disfrute, que la gente disfrute, que es una fiesta, dentro del entorno, de la responsabilidad, esto es una fiesta, ante todo, y en paz, muy importante, la paz es importante, no tenemos que entrar, este año, este año, es un año un poquito especial, al caer domingo, puede venir gente, gente que pueda provocar, por lo tanto, no debemos de entrar, en ningún tipo de provocación, tenemos que ser conscientes, de que tenemos nuestra fiesta, y nosotros, tenemos la responsabilidad, de salvaguardar, de alguna manera, nuestra fiesta, y lo tenemos que hacer, no tenemos que entrar, en ningún tipo de provocación, y normalmente, ante todo, esto es una fiesta, lo tenemos que celebrar, lo tenemos que disfrutar, si tenemos que reír, vamos a reír, y si tenemos ganas de llorar, tenemos que llorar, porque esto, nunca se nos debe olvidar, que esto es un sentimiento, y por lo tanto, lo tenemos, lo tenemos que transmitir, lo tenemos que, plasmar, que es así, que lo tenemos que reflejar, que esto es un sentimiento, y que, si en este momento, me emociono, y tengo que, echar alguna lagrimilla, pues no, no me tengo que aportar, porque, es bonito, es bonito, es extremadamente. Bueno, pues, muchísimas gracias, por habernos atendido, esperamos que, que de verdad, tú también puedas disfrutar, y vivir, este alarde tranquilamente, en paz, y con muchísimas ganas e ilusión, disfrútalo. Muchas gracias, pues yo intentaré, intentaré dentro de, de la figura que me toca representar, no es problema, que yo siempre intento, voy a intentar disfrutar lo máximo posible, está claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.